Buenas tardes compañeros, compañeras, compañeres. Gracias por hacerse presentes ante semejante atrocidad como lo que está sucediendo con la libertad de este compañero, que a fin de cuentas es la libertad de todos nosotros, ya que cuando decís una palabra errónea para con la gente que te oprime siempre terminás de alguna manera, si no silenciado, preso. Así que me parece que es algo que es un fenómeno, me atrevo a hacer un exégesis del futuro, un fenómeno que es global, que se caga en monarquías, en lugares, sino más bien viene para arremeter contra todo en un momento en que pareciera que los estados-naciones están perdiendo legitimidad, porque a quién mierda representa un estado que solo favorece a mil familias más en este país, ¿no? Así que cabe hacer un par de análisis con eso. Voy a tratar de ponerlo en verso. Bien, ok, oigan, tengo una duda recurrente, no sé qué llamar delincuente, cuando el que te juzga suele ser el más reincidente. ¿Hablamos en serio o quédate con tu falacia absurda de que democracia es el gobierno del pueblo? Velo, ¿qué diferencia el obrero después del fuero que es solo el primero? Viaja esposado en el patrullero y vos cerras la boca por miedo a la mera otra boda, porque gana más el que hace de idiota que de patriota. Reason and power. Bien, campos y minas, bancos y oficinas. Reason and power. Cómo se derrumba el suelo y las hormigas conspiran. Reason and power. Bien, y ahora que el lema es salve ese que entueda. Reason and power. Se salvan la vida como, hey, nada más ingenuo que alardear de tu ingenio en un mundo en el cordón de dos empresas pesan más que varios gobiernos. Puedes perseguir tu sueño, en serio, esperá tu turno y con suerte serás más que otro inmigrante en el primer mundo. Estadistas y gremios coordinan su imperio y el hombre promedio a fin de mes padece estrés y nervios, se burlan del empleado resignado a perder, a cobrar centavos con tal de pagar el alquiler. Cotiza el sistema, millones en papel, moneda, viajan para Suiza, vuelven limpios como ropa nueva. Mi problema no es tu dinero que ojalá te llueva, es que en tu cajero mueran mis hospitales y escuelas. Veo estrategas, monopolios y asedio. La realidad es otra propiedad de los medios. Unos se salvan en su ignorancia, otros peleamos. Supongo que da lo mismo, buenos o malos nos vamos. Reason and power. Bien, campos y minas, bancos y oficinas. Reason and power. Como se derrumba el cielo y las hormigas conspiran. Reason and power. Bien, y ahora que el lema es salvese quien pueda. Reason and power. Se salvan la vida a costa de la pena ajena afuera. Y obreros matan obreros, velo. Que el respeto se da ante el miedo. Y las cuentas siempre dan cero. Demasiados carroñeros nublando el cielo. Y obreros matan obreros, velo. Y el respeto se da ante el miedo. Y si los nuestros se los reparten. Vos denme un motivo de peso para calmarme. En la misma historia, país. Negocian los ajenos. Ojo, juremos con gloria a morir. Su creptomanía es culpa mía. Y de todo el que sea ciudadano. De este subastado estado de alma. Y de todo el que sea ciudadano. Y de todo el que sea ciudadano. Ni la quiere, compa, no desespere. Pero entra en razón. Donde hay poder hay codicia y habrá corrupción. Reason and power. Bien. Campos y minas, bancos y oficinas. Reason and power. Como se derrumba el cielo y las hormigas conspiran. Reason and power. Bien. Y ahora que el lema es salve, sé quien pueda. Reason and power. Se salvan la vida a costa de la pena ajena. Fuera. Reason and power. Bien. Campos y minas, bancos y oficinas. Reason and power. Como se derrumba el cielo y las hormigas conspiran. Reason and power. Ok, ok. Y ahora que el lema es salve, sé quien pueda. Reason and power. Se salvan la vida a costa de la pena ajena. Fuera. Felipe Herrera. Apro mama music. Mario Roberto Santuccio presente, viejo. Muchas gracias compañeros, compañeras, compañeres. Gracias por estar presentes. Ojalá que estas cosas cambien de a poquito. Me parece que lo más factible, el cambio más factible que puede suceder es horizontalista y es provocado desde las bases. Si no, mentira, hermano. Bien, bien. Oigan, no. Bien. ¿Qué está pasando? Nos están deshumanizando, bro. Oh, no. Y lo estamos naturalizando. Es lo peor de todo. Oye, se le veinticuatro, siempre. Ventilando suertes. Bien, 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 bien. Quieren decir, blike, son hit. Quieren intimidarme a los bloquen. Quieren fumar weed. Selfies en el beat. Y que alguna groupie pague la suite. Te voy a decirte en sí. Yo también he sido así, un vil mono. Sí. Pero no hay mérito de ningún modo pasar mi carrera en hablar de tu mamá y de su colon. Oh, no. Ahora que todo es suave, estética y dembow. Con das, se motrat, tumba, doliato, mi rap, monotop. Ahora. Ahora que el show no vende, si no hay conventillo y cualquier monaguillo. Se toma el frenillo y se crea un pillo. Ahora que todo es fiel de champú. Putas en videos. Aún sabiendo que después, que espero un mes a video. Viéndola en vimeo. Catatónico y aturdido. Supliendo con mierda la eterna falta de contenido que esto oferta. Queriendo ser del género una secta. Perdí el pudor. Eso es la vergüenza y con la placenta. Crackers de la norma colman la red con refranes, pero se maten. Huyen de los cordones policiales que enfrentan mujeres. Obreros universitarios que a fuerza de cráneo y de trabajo diario cambian varios. Es la tendencia a la que influencia sus textos. No están trabajando en una agencia como puta Sector. Ah, yo me pertenezco a ese rincón que detona. De personas que toman clonas con la de Maradona. Hasta en Roma, cuando los arrincona el lujo y la opulencia. La lógica de un mercado que al amaro recompensa. De alguien me diga que es violencia desmedida. Si una criatura deprimida se cuelga en la viga desahuciada. Por esa mirada que lo degrada. Que es la colectiva en esta barbarie civilizada. Claro, basada en historias sagradas y una ley. Que hacen del dinero a un cofragero al estilo Opus Dei. La libertad, se la prefiero desvestida. La estatua en New York lleva cartuchos en el portarigas. Diga. Me cago en Netanyahu. Estudio y emocionistas glitanisman desde su ataúd. Deuda es esclavitud. La vida es una franquicia. Y tocamos el fondo viendo a jueces implorar justicia. Mientras que androides de uniformes enormes fortunas. Inconformes con favoras, figuraren por vez. Dame la mano y prediquemos. No violencia por la dignidad que nos arrebatan por las fuerzas. Saben, Banky. Tranqui. No soy ningún mártir ni es Benjamín Franklin que por las noches me desvela. Es que acá afuera, como dijera Shupanqui, la sangre tiene razones que hacen engordar las venas. Pena sobre pena. Algo se subleva en el fondo. Contra el risco la pura verdad. Como Francisco Urondo. Mientras que un culo gordo te cuenta en la radio argumentos para excusar sicarios y operación Codor Presum. Sí, y yo no sé de qué. Si yo veo a angelitos entre escombros. Eh, a los peces gordos del cartúbe. O sea, en resumen los dueños del morbo. En sí, su gente llamen a Greenpeace. Y que los gorilas vuelvan al Congo. O seré yo que con el mundo a hombros como Atlas pongo en palabras este karma y viento. Deuda es esclavitud. La vida es una franquicia. Y no es a mi pueblo el que tu acuerdo beneficia. Me preguntaron cómo vivía la periferia. Y sobreviviendo, dije, citando a Víctor Heredia. Va. Sí. Luchando. Anestesiando la tráfico media. Va. Bien. Buscando. Y a pesar de la anemia se la ingenia. Na. Ok. Guerreando. Rozando la esquizofrenia. No busco pan y cervacán. Ese soy yo que iba a ser si no. A darte que muevas el tonto, bro. No, no. Es como ando. Son 30 mil motivos y contando. Bien. Es on XL. Delirio de jugulares en bares. Dale. ¿Cómo se está escuchando ahí abajo? ¿Suena bien? ¿Estamos vivos, sí o no? A ver, a ver si estamos vivos. Hay gente presente en la plaza. A la cuenta de tres tiene un ruido bien, bien fuerte. Tres, dos, uno, ruido. El hermoso funeral viejo. A la cuenta de tres tiene un ruido en serio. Tres, dos, uno, ruido. Cuando yo digo Pablo, todo el mundo dice libre. Digo Pablo. Libre. Pablo. Libre. Que se escucha esta Europa, hermano, dale. Vamos. Yo creo que no. Ok. Oiganlo. Suena. Por la libertad de Jesús. Representando a ti en el mes. Ok. Vean. A mí se me ha dicho ignorante por duchar la verdad. O no me agogo. Como a Guevara, como a Arafán. Porque se me agogo todo el que atenta contra este imperio. Que hace de sí mismo un fin. Y se logra no solo el medio. Mientras vuelan barrios y freios. Desde una cabina por petróleo o minas. O supuesta voluntad divina. Dios que no vía malvina. Sirio, Palestina, incluso. Las religiones, la CIA, el Mossad, el uso. En este abuso entre capricho y rebeldía. Y en la cualquiera nuestra quinceañera autonomía. Y es que. Del ojo de Orusa y César sobre sus bobos. El quórum de congresos, un bostezo. En plena olo hay un panóptico. Demuestrando mentes en débil. Ayer con un fracón verde. Hoy con un canario enferme. Si me te pierdes y aunque. Muchos no entienden antes de asumirme un resignado. Soy todo un rebelde. Que todos piratas vienen por nuestros tesoros. Como colonos naufragando. Así pago de barco polo anunciando cadáveres. Si rechándote con plomo. Como a Berta Cáceres. Son modo de fabaloro. Esos apogeos de los CEOs. Son protocolos de museo. Que hacen de lograr un reo al pie del trono. Un cero de izquierda. A la mierda pobreza cero. Y su mandato digno del ex y relato de Ciber. Con el Estado. Orquestado en Washington y Chicago. Dejando con su tratado. Perpetuando negocios de al lado. De nuevo al show. De la crisis heredada. Y la doctrina Monroe. De puto son pinciadas. De Roosevelt tomando aduanas dominicanas. Buscando un golpe dando como en Aikiu Guatemala. El hambre tiene sangre en la mirada. Suelta olor. Aroma quemada cantaba Rafael Amor. Porque está la inversa. Las fuerzas de seguridad. Con seguridad imponen su verdad por la fuerza. Tanta burocracia. Tan sentimiento orquestada. Para poner trabas. Así que tu causa mueranda. Nada. Y varios son los que ven su intención. Estén la Calón. Y Jorge Vengen. Natirio Borón. En fin. Peden al pueblo que les dio bastón y banda. Es por eso. Hoy Dios y la patria se los demanda. Ey. Y si esta mierda no cambia. Acá estaremos en calles y ramblas. Bien. Demostrándoles quién manda. 1-X-9-2-O-X-L-S-BANDAL. Muchas gracias banda. Peligrosos por pensar. Por amar la libertad. Con ese libro peligro peligro. Si no escribo sometido.